Con apenas 18 años ya miro La vida clara y claro está Compañero que la vida es complicada Mientras los de arriba se te ríen en la cara Tu trabajas día y noche para mantener su casa Es una realidad muy triste Que creíste a los ojos de un esclavo La cárcel es libertad A los ojos de mi vieja soy un ejemplo Claro está y a los ojos del gobierno Soy solo una cifra más Seres pensantes Manipulados por el sistema educativo Esclavizante Mientras en la calle hay niños muriendo de hambre Políticos de mierda vistiendo elegante Sé que pocos podrán entenderme Y más de uno Podrá comprenderme Despertamos Cada mañana Cambiando el panorama Pensando en un presente Mejor Siento rabia Porque lo que hoy triunfa no es talento Solo es entretenimiento Con una letra vacía Donde te enseñan de sexo Drogas, placeres, mujeres Y te hacen olvidar lo que está pasando hoy en día Eres tan confiado por contarme lo que sientes Yo tan reservado que no saltra de mis dientes Mi madre trabaja día, tarde y noche para atenderme Y me salen con la babosada que el cementerio ya está lleno de valientes Sé que pocos podrán entenderme Pero si me entiende uno Es más que suficiente Más puertas abiertas Creyente de religiones muertas Sé que pocos podrán entenderme Y más de uno Podrá comprenderme Despertamos Cada mañana Cambiando el panorama Pensando en un presente Mejor Esperiéndole Sabiéndole ¡Suscríbete al canal! Pero esa de, yo vivo en la realidad, se queda bien, por ejemplo.